Se ha tocado la peor mascota de Adobe ¡Mentirosa! Te lo doy por el T-Rex ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Roblox y hoy estoy aquí en Adobe Y chicos, estoy en mi bicinita Porque hoy tengo un vídeo muy guay, ¿vale? Porque vamos a vestirnos de noobs Y vamos a ver si la gente intenta estafarme Si intenta que aprovechar de pobre terraa Que le hacen aquí toda la trama Para que le den las cosas ¡Madre mía! Y chicos, muy importante Tengo que decir algo Una cosa, una cosa Solo una cosita Y es que podéis pasar por el canal de Twitch de Luli Que está en pantalla ahora mismo Lo vais a pasar súper bien por ahí Está muy nice, muy nice, muy nice No sé si hoy hace directo, ¿vale? No lo tengo muy claro Pero podéis pasar por ahí Le dais al corazón Y también podéis ver todo el resto de directos que haya hecho, ¿vale? Hay un apartado que pone vídeos Y podéis ver unos directos ahí de tres horitas Que están bien nice Y, dicho esto, tengo que decir otra cosa Y es que los que sean de ranquitos y lulitos De verdad pueden usar el código de estrella de señorita Luli En su compra de Robux Que nos ayuda un montón, un montón, un montón Un montón Dicho esto, vamos a vestirnos un poco así como de noobs Y chicos, vamos a vestirnos de noobs Vamos a ponernos un T-Rex Y a ver si la gente intenta aquí aprovecharse de que yo sea un noob Un pobre nubecito A ver, voy a poner el traje en blanco, ¿ok? No sé qué pasa, chicos ¿A alguien le pasa esto? De que se pone el cuerpo de chica todo el rato Es un poco raro esto Es un poco extraño Hay una señora ahí que pone Vamos al terreno de juego Hasta luego, hasta luego señora Nos vemos Madre mía, ¿quién es esa señora, tío? Ok, adiós What? Mira, está saltando ahí Vale, vamos a ponernos Espérate, yo tengo un traje, creo que no De pobre No, pero no tengo que ser pobre Tengo que ser un noob Vale Nos vamos a poner pinta de noob Que básicamente es pinta de pelo bacon A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bacon, bacon No, este pelo no, tío Este pelo no Necesito un pelo Uno de los comunes De los que tiene la gente ¿Dónde están esos, tío? Eh, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Yo he visto por aquí Yo he visto por aquí pelos de esos A ver, vamos a poner brown Brown Es que sé que el de pelo bacon Se llama no sé qué Dude o algo así Pero aquí no está No está ese pelo What? Vale, este Este es uno de los que está Este no es el de pelo bacon Pero se parece mucho Así que vamos a ponernos Yo creo que este Vale, sí, nos ponemos este Nos vamos a poner de cara De cara ¿Qué cara nos ponemos, tío? Nos vamos a poner la de La que está cuadrada La que es súper cuadrada ¿Dónde está esa? Esa está guay ¿Dónde está? No No la encuentro Ah, espérate, espérate, espérate Tengo Tengo la solution ¿Dónde está? Aquí está Damn Madre mía Vale, lo tenemos Lo tenemos Vamos a ponerle aquí Un pantalón Le vamos a poner Este mismo Y le vamos a poner De camiseta Vamos a ver Uh, 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 uh Madre mía Le vamos a poner Yo creo que esta Yo creo que esta camiseta Vale Y le vamos a poner Algo así como Como una mascota De estas De los costados Ahí estamos Un pelo bacon Le vamos a poner Y nos vamos a cambiar El nombre Le vamos a poner Soy Soy nuevo Soy nuevo No sé Jugar Adopt Me Vamos, vamos, vamos Vale Lo tenemos ya todo Lo tenemos todo Ok, vale Tenemos aquí el T-Rex Vamos, vamos T-Rex Dale, dale Y encima gigante Voy a decir que me he gastado Todo el dinero que tenía En comprarle esas pociones Porque era guay A ver si se piensan Más que soy noob Te, 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 te Uy, mira ese señor Es Naruto Dale, dale, señor Corra Madre mía Vale, vamos Vamos para el centro A ver si encontramos algo Algo guay aquí Algo gente Gente molona A ver, a ver ¿Quieres decir gliptodon? Antes había un tío pidiendo Una tortuga morada azul Y rosa En vez de decir gliptodon Decía ¿Quién tiene una tortuga morada azul y rosa? Tan, 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 tan Vale, vale, vale Vamos por aquí tan panchos Vamos corriendo Y nos vamos a poner Como por aquí En plan Pues aquí ando yo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vale? Tres vos aquí Vale, nos están persiguiendo dos Hola Olu ¿Qué tal? Otra Carmen Solicitudin que de cambio ¿Qué? Pero Carmen ¿Qué quieres? ¿Quieres aquí mi mascota? ¿O algo? Ostras, ostras, ostras Otra solicitud Espérate, nos vamos a quitar la solicitud A tomar por saco A tomar por saco Que dice Me gusta tu T-Rex Jeje Gracias Gracias Madre mía Ven conmigo Ven Que pueden Venga, ven Ok Ok ¿Qué quiere? ¿Tradear esta señora? Pero yo no lo tradeo, eh Yo no lo tradeo Es mi Es mi dream pet Es mi dream pet dinosaurio Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va la vida señora? ¿Juegas mucho Adobe? No Soy Nuevo Soy nuevo Hombre Yo no entiendo nada del Adobe este Yo aquí ando No sé No sé No sé de qué va este juego Madre mía Comprado un huevo ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué ha pasado señora? ¿Que he comprado un huevo? Sí, he comprado este huevo Con el dinero ¿Lo has comprado? Sí Por eso hemos tenido Esta conversación Tan de besugos ¡Ah! Ah, lo ha comprado Vaya No le ha crecido debajo de una piedra ¿Y te ha tocado Te ha tocado Esa mascota? Eh Sí Eh, sí Y Es 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 guay Es guay la mascota señora ¿Y tienes bugs? No Me los gasté todos en pociones Para el dinosaurio ¡Ah! Me lo he gastado todo Y mira me pone ¡Ah! Ok señora Vale Cálmese Cálmese señora Hombre Que asusta a Bitirex ¿Tienes más mascotas? No Esta es la única Y el perro Del huevo Inicial ¡Ah! Dale ahí Dale señora Venga usted puede Usted puede Dale ¡Uh! Pero yo te la compro Vale, vale ¿Usted me la compra? Ok Ok Le voy a poner ok Te ha tocado la peor mascota De Adopt Me ¡Mentirosa! Mentirosa Pero si es una legendaria ¿Qué dice? Yo tengo una mejor A ver Una mejor Una mejor eh No vea Tiene un gato loco Tiene un gato Wow 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 Le voy a poner En la vida real Tengo uno de esos Wow Madre mía señora Ok Que señora más rara Te lo doy por el T-Rex Ok No, no Tengo mejor Tengo mejor Le voy a poner Tengo Tengo ¿Qué le puedo dar? Sí Tengo Mejor Mascota Te lo vamos a sacar Un perro Le vamos a sacar Un perro A ver Vamos a sacar Un perro Mira, mira Mira Madre mía Ya es mejor Pero me gusta El T-Rex Madre mía Aunque sea peor No, no Pero si Es la peor El T-Rex Ya tendrás ¿No? Hombre 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 Que si es la peor Ya tendrá ¿Ah? Señora Anda que no ¿Ah que sí? Ya tienes T-Rex No es que me estafaron Le voy a decir Ah Ok 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 Señora No sé que me está poniendo ¿Tradeas? No, no Que tengo miedo De la estafa La estafa Me han dicho Que estafan En Adobe Uuuu No va por saco Señora Pero yo te doy el gato No, pero no quiero el gato Señora No es estafa No es estafda Si es estafda Hombre Como que me estás intentando Dar un gato Por un T-Rex Desgraciada Madre mía Yo te doy el gato No No lo quiero No lo quiero Tradeamos Ok Espera, espera Le voy a decir Espérate Vamos a poner aquí el T-Rex No lo sé Me he gastado Muchos Bugs En En pociones A tomar por saco Yo lo quiero Yo lo quiero Me he gastado Muchos bugs Señora, mira Es muy grande Mi T-Rex Gracias a que me he gastado Muchos bugs Yo te doy el gato Y luego te doy bugs ¿Cómo? ¿Cómo me das? ¿Cómo me das bugs, señora? Yo quiero Yo quiero Yo quiero bugs Te aparecen en la cuenta ¿Sabes? No lo sé, señora Es usted una timadora asquerosa Compro y pongo tu nombre De Roblox Esta señora Es una genius Le voy a decir ¿Sabes? ¿Qué? No soy Noob Le voy a poner Estafadora Estafadora Bueno, si le pongo Estafadota A lo mejor No se da cuenta No soy noob Estafadora A tomar por saco Vamos a poner Reno ártico ¿Dónde está mi reno ártico? Mira, mira, mira ¡Ah! Esta señora está loca, tío ¡Qué chulo! ¿Me lo das? No Estafadora Otra vez Estafadota Madre mía ¿Qué me pasa, tío? Yo no tengo Pues nunca vas a tener Por estafadora Uy, uy, que me muero Mira, ahí pone una cara triste, tío A tomar por saco Señora estafadora Te fastidias Le voy a poner ¡Ok! ¡Dámelo, pone! Sí, hombre Te doy Robux Venga, venga A tomar por saco Señora asquerosa Madre mía ¿Qué tía? ¿Qué tía más asquerosa? ¿Qué tía más estafadora? Asquerosa Quería timar a un pobre noob Al que le había tocado Una mascotita, tío ¿Qué asquerosa? Madre mía Oye, pues yo creo Que vamos a dejar El vídeo por aquí Así que, pues bueno Chicos, si os ha gustado Dejenme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros También podéis pasar por el canal El link que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!